Música Con este instrumento nos comprometemos a ambas instituciones a divulgar las diferentes oportunidades de formación académica que ofrece la universidad, tanto en las ventanillas de atención a la persona retornada en nuestro territorio, así como en el exterior a través de nuestros consulados y nuestras embajadas y por múltiples medios institucionales y ahora con las redes sociales, las páginas web oficiales y todo eso se resulta un poco más fácil llegar a mayor cantidad de población. Tenemos la convicción que esta alianza entre la universidad y la cancillería será de mucha ayuda para nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas, por lo que extiendo nuestro agradecimiento al rector de la universidad, Gerardo Barrios, Raúl Rivas Quintanilla, por su buena disposición para consolidar esta relación de colaboración. tenemos las herramientas para poder apoyar a nuestra gente, ya sea acá dentro de nuestro territorio o fuera, porque tenemos capacidades que podemos dar en el sentido de carreras presenciales, carrera virtual, ya este año empiezan las empresas que pueden retomar la gente nuestra en otros países que ha dejado intermedio o comenzar una carrera, también presenciales tenemos todo lo necesario. Tenemos desarrollo continuo que ahí están todas las capacitaciones, diplomados en diferentes áreas para poder formar más a nuestra gente. y sí sabemos también que la educación es la que nos va a dar la salida para muchos problemas, es una educación de calidad, y en eso también estamos trabajando por tener una educación superior de calidad. Nos comprometemos a trabajar fuertes de la mano para poder culminar los proyectos que nos encomendemos juntos. ¡Gracias!